El análisis de los ciclos económicos de las regiones europeas pone de manifiesto la existencia de patrones de comportamiento en ocasiones muy diferentes dentro de cada país y por lo tanto de la existencia de asimetrías en lo que son las trayectorias cíclicas de esas regiones. Todo ello lleva a la conclusión de que las políticas macroeconómicas comunes que están diseñadas para el conjunto de la Eurozona o para el conjunto de la Unión Europea deberían ser complementadas por otras de tipo más específico dirigidas a atender las singularidades territoriales de esas regiones. Para comprender mejor la dinámica regional en Europa es muy útil trabajar con una sencilla metodología que permite agrupar las regiones en clústers, es decir, en grupos caracterizados todos por una gran homogeneidad de las regiones que se integran en cada uno de ellos y a su vez muy diferentes de las regiones que se conforman en los otros grupos, en los otros clústers. De tal manera que podamos identificar patrones de comportamiento similares en algunas regiones y muy diferentes respecto de otras regiones europeas. Hemos identificado cinco clústers en el conjunto de las regiones europeas de 16 países, 12 de ellos de la Eurozona y 4 de la Unión Europea, pero no pertenecientes a la Eurozona, más Noruega, que nos permiten señalar que hay un cambio importante en lo que es el comportamiento cíclico de unas regiones y otras, es decir, en la sincronía entre las regiones antes y después de la introducción del Euro. De hecho, antes de la introducción del Euro, lo que podríamos llamar el clúster central representaba alrededor del 35% del PIB, pero había otros tres grupos de regiones en torno a cada uno de ellos, el 20% del PIB, por tanto, había una gran dispersión. Países como España, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Austria, los países nórdicos, tenían diferencias importantes dentro del comportamiento de sus propias regiones, de las regiones propias de cada país. Posteriormente, con la introducción del Euro, lo que se observa es que hay una mayor homogeneidad en el patrón cíclico de las regiones europeas, principalmente de lo que llamamos el grupo central, España, Francia, Italia, Holanda, o sea, Países Bajos, Bélgica, una parte también del Reino Unido, Irlanda, algunas regiones nórdicas, se configura un grupo central que tiene un comportamiento cíclico muy similar y que ya representa el 60% del PIB de la Unión Europea. Pero siguen existiendo otros cuatro grupos que ya no son tan importantes, pero que en conjunto son el 40%. El Reino Unido, cuyas regiones llevan un patrón y una dinámica muy diferente, y bueno, no están en el euro y previsiblemente no van a estar en la Unión Europea en unos meses. A su vez también las regiones alemanas, cuya dinámica de comportamiento es diferente, y otros dos grupos de regiones que tienen que ver con Grecia y lo que hemos llamado la región o el clúster galaico portugués. Se trata de regiones con unos menos niveles de dinamismo, con unas circunstancias estructurales diferentes y por lo tanto con patrones también de comportamiento distintos. En definitiva, las políticas macroeconómicas de la Unión Europea, diseñadas para el conjunto de la Unión y específicamente las de la Eurozona, deben tener en cuenta que una parte importante de las regiones europeas marchan en una dirección que no coincide con lo que sería el núcleo central de los territorios de la Unión. Y por lo tanto, la necesidad de implementar políticas específicas en un sentido o en otro para estos casos donde se producen esas singularidades territoriales.